Mira, os voy a contar que aquí, a continuación, tengo aquí el libro de Con las manos en la magia. Claro, como estoy con la cámara invertida, sale el título al revés, ¿verdad? Pero bueno, Con las manos en la magia es un libro maravilloso, que lo digo maravilloso porque está compartido con la gran maga Victoria Bravojo, directora de la Orden de Ayala, quien ha ejecutado rituales mágicos para cada uno de estas cartas de este libro. Entonces, es fantástico porque no solo con este libro puedes tú leer el tarot, responderte tus preguntas por ti mismo y con su propia baraja, sino además tienes meditaciones hipnóticas para poder realizarlas y a continuación podrás encender un ritual que potencia, dispara y pone en marcha todo ese buen resultado, esa pregunta respondida y ese afán y deseo que se quiere alcanzar. Entonces, es un libro completo para realmente autogestionarse uno mismo. Y aquí hemos intentado compartir la magia, toda la magia que nos cabe para ponerla en manos de todas las personas que están interesadas en este mundo tan bello de la magia, del tarot, del crecimiento personal, de una orientación espiritual inclusive. Así que ya sabéis, chicos, chicas, aquí con este libro podéis acceder a todo tipo de rituales especiales que tenemos.